Un ambiente para el desarrollo de la industria médica de Medellín. Un trabajo conjunto entre el sector público, privado y la comunidad académica. Una industria biomédica que activa el clúster de servicios médicos de Medellín. Vitalmed, promotora de proyectos biomédicos. Competitividad para su institución con nuestros productos y servicios. Asesoría, a través del conocimiento que hemos adquirido en el sector biomédico del área metropolitana de Medellín, con proyección internacional y a mercados abiertos. Fortalecimiento de los procesos necesarios para desarrollar la tecnología médica regional con talla internacional, tales como evaluación y consolidación de la oferta tecnológica científica de la ciudad, diseño y construcción de prototipos biomédicos, estudios metrológicos o de laboratorio y convalidación clínica de equipos. Solidez, gracias a la red de universidades, empresas innovadoras, servicios técnicos especializados, instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel de complejidad y diferentes entes públicos y privados. Mercado, donde identificamos aspectos claves para el diseño, desarrollo y comercialización de tecnología biomédica específica. Oportunidades, con la elaboración de planes de negocios que contengan estudios técnicos, de mercado y análisis financiero. Evaluación, examinando e informando las propiedades de una tecnología médica utilizada en la atención de salud, tales como seguridad, eficacia, factibilidad, indicaciones de uso, costo, costo-efectividad, así como consecuencias sociales, económicas, éticas y que además obtengan la satisfacción de los pacientes y sus preferencias. Vitalmed, promotora de proyectos biomédicos. Una marca del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, con el patrocinio de la Alcaldía de Medellín y Colciencias.